¡Hey chicas guapas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Todo el mundo quiere tener una influencia sobre otros y tratar de vivir de ello. Sin importar la red social, tienen un sueño, ser famosos y poder ser escuchados. Para lograr esto, existen muchas redes sociales donde se puede llegar a un gran público. La chica de la cual hablaremos eligió Instagram. Y para nadie es un secreto que muchas creadoras de contenido en internet deciden tener una cuenta donde pueden ofrecer contenido exclusivo a sus seguidores más adeptos, a modo de obtener mayores ingresos, siendo Instagram y Twitter las cunas de esta clase de emprendimiento para las influencers. Esta Instagramer cometió un delito, del cual se libró pagando entre 10.000 y 50.000 dólares. Así como lo escuchas, pago esa cantidad y hoy en día se encuentra libre. Pero antes de continuar, recuerda que si no es la primera vez que ves uno de mis videos, puedes suscribirte, eso me ayudaría muchísimo. Además de seguirme en Instagram o unirte al Discord, ya que como YouTube no notifica de los videos, lo hago yo en mis redes sociales. Ahora continuemos. Genie Exum es una influencer de 22 años, creadora de contenido tanto en Instagram como en Twitter. Su máximo interés es ser provocadora para redirigir esa audiencia a su cuenta de contenido exclusivo. Ella cometió un delito este 18 de octubre. Ya saben cómo es de sencillo YouTube, así que digamos que abrazó con una herramienta de cocina a su novio por la espalda y en el brazo. La Instagramer contaba con 36.000 seguidores en su cuenta de Instagram, según reportes oficiales. Algo que en el momento que hago este video ha cambiado, ya que ahora tiene 46.400 seguidores. Básicamente ganó 10.000 seguidores por cometer este delito. Cuando revisé la cuenta, se encontraba en privada y no había ninguna publicación. Cosa que mientras editaba este video, cambió para luego volver a estar en privada. Estando todas sus fotos públicas momentáneamente y con más seguidores que antes, pude revisar algunas publicaciones que sí son cuestionables. Ya sabemos el delito que cometió, pero las razones por las cuales sucedieron no son públicas. Al menos, no todavía. La detuvieron y fue llevada a dar su declaración. Mientras estaba con la policía, una amiga la grabó, ya que ella no tenía acceso a su teléfono en ese momento. Para luego salir y pagar entre 10.000 a 50.000 dólares por su fianza. Una vez libre, compartió el video que su amiga había grabado, subiéndolo ella a sus historias de Instagram. En este video se le veía sonriendo mientras daba sus declaraciones, además de usar una canción que hacía referencia a estar en prisión, como burlándose del delito que había cometido. Esto lo hizo a manera de publicitar sus otras redes sociales, como lo son Twitter y On*****. En esta última tiene más de 180.000 seguidores, y al menos ahora podemos entender por qué pudo pagar tanto dinero para salir en libertad. Al salir de su cita en la corte y volver a su apartamento, ella gritó, suscríbete a mi OnlyFans, a los periodistas que la estaban acompañando. Me pregunté por qué esta chica estaba tan desesperada por patrocinar su cuenta en la red social de contenido exclusivo. Al parecer, el dinero que se maneja aquí es abismal. Por lo que pude ver, al menos en casos de habla hispana, hay chicas que han ganado más de 38.000 dólares en 24 horas. Otros casos más humildes donde por mes generan más que un YouTuber, pero igualmente montos muy buenos considerando que estamos en Latinoamérica. Sin mentirles, esta chica gana más que yo. Y otros casos como el de la conocida Wendy Geer, cuyo ingreso principal dejó de ser YouTube para hacer redes como Patreon y OnlyFans. Ahora veamos cuánto está ganando Geniexium en esta plataforma. Considerando que tiene 183.600 seguidores y la suscripción mínima cuesta 10 dólares, lo más probable es que esté ganando 1.836.000 dólares por mes. ¿Te parece irreal? Solo mira esto. Ya existe alguien que batió este récord, la rapera Bad Baby, haciendo un millón de dólares en menos de un día. Y todo esto es un tema moral que cae en la persona que decide exponer su intimidad a cambio de dinero. No le veo lo malo, pero no es algo en lo que me he visto como creador de contenido. Cada uno es dueño de su vida y pueden hacer lo que mejor crean. Aunque por un millón de dólares, quién sabe. Lo que sí considero una completa estupidez es dejar las redes sociales de esta chica como si nada hubiera pasado, luego de ver que no le importara atentar contra la vida de su pareja. Y todo esto lo digo porque en este momento las redes estaban públicas. Y lo peor es que usó este escándalo para promocionar sus otras redes sociales. Fuera del tema moral, hay una escasez de valores tremenda en ella. Se nota que es la clase de chica que piensa que el mundo le debe algo solo por ser bonita o por tener un buen cuerpo. ¿Y cómo no culparla si gana esa cantidad enorme de plata? Su víctima, Baby Boy o Francis Amor, quien ahora es expareja de Ginny Exum, recibió los ataques, logrando bajar al vestíbulo donde el portero llamó al 911. Fue atendido de inmediato y actualmente se encuentra estable, recibiendo algunos puntos de sutura, ya que al parecer las heridas no fueron tan profundas y solo eran superficiales. Según sus propias declaraciones, todo esto pasó en una discusión. Luego del crimen, Ginny Exum supuestamente publicó una foto en Instagram con un texto que decía ¿Esto fue antes o después de la sesión de apuñalamiento? El cual supuestamente luego fue editado. Quise verificar esto último, pero solo me encontré con algunos comentarios que hacen referencia a modo de burla. Y buscando sobre ella, encontré que anteriormente esta influencer tuvo otro caso de agresión familiar, supuestamente con su prima, a quien se supone que golpeó con una botella de alcohol por dinero. Todo esto pasó cuando ellas vivían juntas. La prima sufrió moretones en la cara, cortes en los brazos y le arrancaron una uña postiza durante la pelea. Todo esto estalló por una discusión sobre los gastos y facturas. El modo en que supuestamente ocurrió todo esto fue que Ginny, la Instagramer, llegó a la cocina, agarró una botella de alcohol y la usó contra su prima, golpeándola en la cabeza y tirándola al suelo, gritando Te voy a m***ar, te voy a arrancar la cara, nunca serás nada, nunca vas a lograr nada en la vida. Y todo esto cae en el supuesto porque quien fue testigo directo de todo esto no quiso presentar la denuncia. Esto es por mucho el caso de una estrella que tiene graves problemas narcisistas y egocéntricos. Y habiendo visto la clase de persona que es, ¿qué hombre se metería con una persona tan conflictiva? Que a primera que pierde los papeles se va por una botella como el caso de su prima, o más recientemente, agarra un cuchillo de cocina. Lo cierto es que para no continuar con el proceso legal, quizás su expareja es igual o peor que ella, ya que el abogado de Ginny dijo que la víctima no desea seguir con el caso. El juez a cargo dictó una orden de protección que la obliga a mantenerse alejada de su expareja, Francis. No puede contactarlo y tiene prohibido hablar o acercarse a él. Y esto es lo mínimo que se espera para alguien que ya tiene esta clase de antecedentes. La próxima cita de este Instagramer es el 1 de diciembre. Y ya que este caso de agresión aún está vigente, esperemos que todo se solucione y ella pueda tener la ayuda psicológica que tanto necesita. Revisar sus redes sociales, esto parte con una chica que logró lo que quería. No nos vamos a mentir, esto la hace sentirse superior al resto de personas. Llegar al grado de tomarse una foto mostrando el torso con la blusa levantada frente a una patrulla, solo por publicidad a sus redes exclusivas, es totalmente una falta pública. Y de ser cierto que editó la publicación donde hacía referencia que las fotos fueron antes o después de apuñalar a su pareja, esta chica no necesita un psicólogo, necesita un psiquiatra. Da igual la cantidad de dinero que genere, tiene un problema mental que si no es tratado puede acabar con la vida de algún inocente en algún momento. Gracias por escucharme y gracias por seguirme en mis redes sociales. Recuerda que si tú también quieres salir al final de mis videos, sígueme por Instagram. Sin más que decir, muchas gracias a los miembros del canal. Aprecio mucho que sigan creyendo en mi trabajo. Yo sé que en el canal estamos acostumbrados a ver momos, pero sinceramente creo que voy a generar más cantidad sobre calidad. Espero sepan entenderme. Los quiero. Yo soy Terry, el rey se despide. Chau chau chicas guapas. Chau 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 chau.